A ti clavé y me sonaste, por eso te glorificaré Eres santo, y de mí a tu corazón Busca Jehová y en el Señor, bendito será el nombre de Dios Él es signo de mi adoración Dios es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y mi vestido Él es santo, Él es mi gloria Él es mi gloria Él es santo, Él es mi gloria Él es mi gloria A ti clavé y me sonaste, por eso te glorificaré Él es santo, y de mí a tu corazón Busca Jehová y en el Señor, bendito será el nombre de Dios Él es digno de mi adoración Dios es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y mi vestido Él es santo, Él es mi gloria Él es mi gloria Y en el Señor, bendito será el nombre de Dios Él es mi gloria Él es mi gloria Él es mi gloria ¡Gracias! Gracias.